Recuperarte es un proyecto cultural financiado por la Junta de Andalucía y Fondos FEDER. Se va a desarrollar a lo largo de 2021 en pueblos de la provincia de Málaga con una población inferior a 10.000 habitantes. Aúna cultura y nuevas tecnologías y pone en funcionamiento una escuela de artes plásticas y recuperación de oficios artísticos. Más información www.málaga.com En Recuperarte pueden participar jóvenes con inquietudes artísticas y mayores con experiencia en oficios artísticos. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar, presentación en los municipios. Más adelante se desarrollarán las actividades con jóvenes y mayores. Se publicarán en redes las obras y avances de Recuperarte. El proyecto Recuperarte participará en Cities y Museums. Finalmente, realizaremos una exposición en cada población participante en el programa, cuyo protagonismo absoluto será para el grupo de personas que han participado en el mismo. El soporte que utilizaremos para comunicarnos y trabajar en equipo será un aula virtual, especialmente diseñada para este programa y reuniones a través de Zoom. ¿Comenzamos?